Te damos toda gloria y te damos toda honra Señor porque tú lo mereces Simple porque tú eres Dios, el que reina en esta tierra y en los cielos Señor Tu pueblo y tus ángeles se rinden a ti, te postran delante de ti Señor Porque tú eres Dios, todo merecedor, te adoramos Jesús ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria ¿Por quién eres tú? Te doy honor ¿Y por quién eres tú? Hoy levanto mi voz y te adoraré ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria Díselo al Señor ¿Por quién eres tú? Te doy honor ¿Y por quién eres tú? Hoy levanto mi voz y te adoraré ¿Por quién eres tú? Por quién eres tú Señor Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Eres tú? Hehovah y te adoraré Eres tú quien provees Eres tú quien provees Eres tú quien provees ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. Alcen sus manos, dígaselo al Señor. ¿Por quién eres tú? Te doy honor. ¿Y por quién eres tú? Hoy levanto mi voz y te adoraré ¿Por quién eres tú? Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Jehová, Jireh Eres tú quien provee Jehová, Nisi Tú peleas, tú peleas Por mí, Jehová, Shalom Oh, mi príncipe de paz Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Jehová, Jehová, Jireh Eres tú quien provee Jehová, Nisi Tú peleas, Jehová, Jehová, Shalom Tú eres mi príncipe Príncipe de paz Y te adoraré Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Y te adoraré Y te adoraré Tú eres mi príncipe de paz Y te adoraré Tú eres mi príncipe de paz Tú eres mi príncipe de paz